Voy a echar una con Terran. Así clasifico con estos también. Dalan. Terran contra Terran. Ojito. Calentamos. ¡No hay minerales para el Ugandes! ¡Vamos! ¡A por todas! ¡Claro que sí! ¡Esta es nuestra! ¡Hola, siempre! ¡No hay minerales! ¡Vamos! 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 ¡Que boys! ¡Que boys! Uff, esta me ha pillado ya eh El Cheganor de Almas Deme al Cheganor Tu otro trabajo, eh Deja la capacidad No hay suficiente minerales, ¿estás...? Voy a hacer mejor depósitos Me conmigo ¿Ven? No hay que teneros minerales ¿Vale? Un plan que se te estál영ando Luego ¡Vad, me la hebran! ¡Vad, me la hebran! ¡Suscríbete! ¡Vad, ven! ¡Vad, ven! ¿Me vas a dar órdenes? ¿Me vas a dar órdenes? ¿Me vas a dar órdenes? Un tanquecillo... ¿No? 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 ¿Tiene tanques ya? Va a estar más difícil lo que pensaba eso, pero... ¿Listo para empezar? ¿No hay minerales? ¿No hay minerales? ¿No hay minerales? ¿No hay minerales? ¿No hay gas? ¿No hay gas? Con liberadores podría hacer algo, pero... Con liberadores podría hacer algo, pero... Con liberadores podría hacer algo, pero... Pues quedado... Eso no sin desmontez... NoBR.... NoBR..... Sí... ¿P совes los sonidos? Su equilibrio... Más depósitos 교bral.... ¿Por qué? Su equilibrio... Ya sé! ¿Me vas a dar un beso? Research is done. Your forces are just a little bit better. ¿Quieres bronca, chaval? Supply depots are in short. Your upgrade is complete. ¿Te estaba esperando? ¿Y ahora qué? Lo haré, comandante. Not enough energy. Lista para la acción. Adelante. ¿Listos para que os recojamos? ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que esto me... Bueno, mientras no me los vea... No, me voy a pasar, me lo voy a pasar aquí. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Abran paso! ¡Aquí voy! ¡Cuéntamelo! ¡Todos a una, chicos! ¡You engage the enemy! ¡Aquí sí, pero yo quiero! ¡Aquí sí, pero yo quiero! ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¡Armado y listo! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar, ¿eh? ¡Command center upgrade! ¡Está bien, no puedo esperar! ¡Vamos, Adarón! ¡Encluso la batalla! ¡Todos a una! Needs more energy. ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Por qué no?! ¡En toda la boca! ¡Despósito lleno! ¡Suscríbete! ¡Listo para empezar! ¡10-4! ¡Eh, le abre la guardia! ¡Sí, sí! ¡No minerals for that! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Despósito lleno! ¡Listo! ¡Esperando órdenes! ¡Contraataca! ¡Listo para empezar! ¿Quién quiere un poco? ¡Ronado! ¡Te estaba esperando! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Incríbanse! ¡Esto! ¡Abraja! ¡Listo para empezar! ¡No! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Afirmativo! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Danos lo más fuerte que tal! Upgrades finished up. You took all the minerals from that cluster, you thief. ¡Rock and roll! ¡Listo para empezar! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Habla! Bueno, pues han dado una concarraza.